Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Venga que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Respira tus cuello despacito Limpa las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus amores de pedido Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Desde Colombia Dónde te lo Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y tu mirada ya estaba llamándome Muestrame el camino que doy Oh Uh Para ser mi mami yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace el impulso Oh Oh Oye Ya me estás juntando madre lo normal Todo me he sentido van viviendo mal Te cuelgando mal sin ningún apuro Despacito Despacito Respira tu cuello despacito Venga que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Cosa Despacito Bصema de los pares de tu caballito Igui Bصado mami yo soy el metal Cosa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!